Toma, hijito. Con doble jamonada, pebé. Ay, perdón, ya me había desacostumbrado. Ya estamos con los problemas. Este, Charito, yo creo que hay tantas jamonadas hace años. Sí, hay que ahorrar. ¡No! Yo le pongo siete lonjas de jamonada a mi pa. ¿Cómo pasa? ¡Tocate y para! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Dijiste ahorrar? Sí. Esa palabra se borró en esta casa. Permiso, ya vuelvo. Abuelita, ¿a dónde vas? A llamar a esos pobres chicos que abandonó su madre. Ay, sí, por favor, y dígales que bajen a desayunar. Los pobres deben de sentirse tímidos. El Johnny será tímido porque la chica viene más brava. Yo, pero bueno, creo que también el desayuno va a quedar cortina, Charo, ¿ah? Porque el penetrón está acá. Buenos días. Buenos días. Con Joel, por favor. ¿Qué tal? Joel, espero que estés recuperado porque nos vamos de gira a Ecuador. Ok, ok, señoras y señores. Todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la maestruz. ¿A Ecuador? Serás un éxito, Joel, vas a ver. ¡Tres urras por el gran futuro del Joel! ¡Jipi B! ¡Jipi B! ¡Jipi B! ¡Jipi B! Aguanta, abuelito, que todavía no he dicho que sí. Morales, me agarra frío y yo, la verdad, todavía no pensaba hacer ninguna gira. Es una oportunidad que no podemos abandonar. ¿Sabes qué? Puede haber salido todo Última Hora, pero hay mucho dinero de por medio. Disculpe, señor Morales, pero mi hijo no está en condiciones de hacer ninguna gira. Esto es más que una gira, es un contrato millonario, señora. Incluye, además de los conciertos, incluye grabaciones, presentaciones, miniseries, hasta una película. Ok, ok, señor. ¿Una película? Ya está preparado, porque llegó el baile de Landestruz. Eh, bueno, bueno. En ausencia de su señor padre y con permiso de su señora madre, autorizo a Joelito que acepte ese contrato millonario y se vaya a Quito. ¿Entonces ahora sí puedo hacer el jipipipilín? A ver. Ajá. Un ratito, abuelito, un ratito. Tío, yo sé que te voy a decepcionar con mi decisión, pero... Sé que me ves como un ganador, pero... En esta ocasión le voy a hacer caso a mi viejita, porque... En esas circunstancias no... No es pues, no... Morales, lo siento, pero mi... Mi respuesta es no. Lo de la silla de ruedas no hay ningún problema. Llegando a Ecuador te pongo en las manos del mejor especialista de la ciudad. Poco de terapia, rehabilitación y te paro en un escenario. Además, puedes empezar tus primeras apariciones en silla de ruedas. Vico sí lo hizo en Lima y triunfó. Ya escuchó a mi hijo, señor Morales. Él en este momento necesita el apoyo de su familia. Y no vamos a poner el dinero por encima de su salud. ¿Y no hay manera de postergar ese contrato? Digo, sobrino, tu sueño siempre fue ser cantante, ¿no? Claro. Y lo que el señor te propone suena muy atractivo. Bien dicho, compadre. Mira, el empresario te quiere a ti para este mega evento musical que es la próxima semana. Mira, tendríamos que viajar mañana mismo en la mañana. De aceptar. ¿Mañana por la mañana? Señor Morales. Así es, señora. Mañana por la mañana. El empresario lo quiere solamente ahí. Y le prometí que él iba a estar. El hermano se va al otro lado del mundo. Está aquí cerca. Pueden visitarlo cuando ustedes quieran. Y por la salud de su hijo, señora, yo lo cuido. No se preocupe. Señor Morales. Yo le agradezco a usted y a ese empresario ecuatoriano que me quiere llevar para allá, pero yo creo que ya llegó el momento de, como se dice, ser profeta de mi propia tierra, pues, ¿no? Si la hice en Bolivia y el empresario ecuatoriano me quiere allá, yo creo que es porque soy bueno, ¿no? Y yo quiero triunfar y hacerla aquí, cerca de mi familia, a mi gente, en mi país. Realmente sería muy feliz, digamos, si es que lleno del Estadio Nacional, pues, ¿no? ¿No? Y yo se lo digo que cuando deje ya la silla de ruedas y esté mejor de la pierna, yo voy a hacer todo lo posible por lograrlo. Y con mi familia como testigo le digo que lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y yo sé que puedes, hijito, claro que sí. Joel, sé que te he tomado por sorpresa con todo eso, pero lo entiendo, no voy a insistir más. Te dejo mi número telefónico de aquí de Lima. No, 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 no. Perfecto. Cualicosa, me llamas, piénsalo bien. Hay mucho dinero por medio. Y recuerda que después de Ecuador nos vamos a Colombia, Venezuela, Panamá, México... ¡Eh, no! Nosotros nos encaramos que mi sobrino la piense bien, no se preocupe. Bueno, muchas gracias, permiso, señora. Un placer. Fue lo mejor que pudiste hacer, mi amor. Lo sé, vieja. Lo sé. ¿Y esas caras? ¿Los perdimos de algo? ¿Cómo que acaba de rechazar un contrato millonario a Ecuador? Doña Nelly no está en condiciones de trabajar. Estar en una silla de ruedas no es impedimento para que continúe con su carrera. Abuela, quiero triunfar ahí en mi tierra. ¿Quién te ha metido esas huachafadas en la cabeza? ¡Eso pareció una canción de Arjona! Te apoyo, hermano. Yo también quiero ser profeta en mi propia tierra. Quiero terminar mi carrera aquí, trabajar aquí, hacer edificios... ¿Por qué los hombres de esta casa no han salido a nosotros? En fin. ¿Quieres seguir tu carrera en esta tierra? Muy bien, muy bien. Para eso tu tío Pepe es millonario y puede auspiciar a mi hijo. Yo puedo valerme por mí mismo, abuela. Ese es mi hijo. Pepe. Dime, vieja. Como hombre de negocio que eres, quiero que asesores a Joel en su carrera musical. Abuela, ¿en qué idioma quieres que te diga que...? Tío Pepe, soy todo oídos. ¿No dijeron de Shirley? Abuelita, ¿estás segura de que escuchaste bien? ¿Me estás llamando sorda? ¡Claro que escuché bien! ¿Sí? Dijeron que mi Shirley era una resbalosa. Ay, cada que me acuerdo me dan ganas de estrangular a la Francisca. ¿Y por qué dijeron eso? Porque la Shirley le quitó el novio a la amiga de la Fernanda. ¡Dia! Ay, digo, es que eso es lo que ellos piensan. Pero la Shirley sería incapaz de hacer algo así. Claro que sí. A esas les encanta humillarnos, por supuesto. Como nos tienen envidia por nuestro éxito. Y como la Shirley es mucho más bonita que la ojona esa. Ya, abuelita. No vale la pena estarse molestando por lo que las otras personas dicen. Grace, tienes razón, señora Nelly. A palabras necias oídos sordos. ¡Claro! También es ese famoso dicho de ¡Hazte fama y tírate a la cama! No, no tiene nada que ver, ¿no? Perdón. Pero en este mismo momento voy a buscar a la Shirley y le voy a exigir a la Paloseco que le pida perdón de rodillas. ¡No, no, no! Mamá, mamá, tranquila. Escúchame. Mamá. Bueno, sobrino. Llegó el momento de hablar de hombre a hombre. Ay, apetido. ¿Tú también? Ya tomé mi decisión, ya. Quiero triunfar acá en mi país. Acá nadie me conoce y eso da pena, pey. ¿Ah? Tengo un plan. ¿Qué cosa? Alquilamos el Estadio Nacional. Así como hizo Jan Marcos. ¿Con qué? Sobrino, ¿sabes cuánto debe costar alquilar el estadio? ¡Tienes plata, pey! ¿No que no necesitaba mi ayuda? A mí solo le dije porque estaba mi vieja ahí. Tú sabes cómo es ella, pey, ¿no? Pero ahora que estamos acá entre machitos, entre machines. Fácil, me prestas un milloncito nada más, pey. Para la publicidad, el merchandising, el marketing, toda esa vaina, pey. Más mi experiencia que he ganado en Bolivia. Hermano, creo que es hora de que Joel sepa la verdad. Yo también pienso lo mismo. ¿De qué verdad hablan? Eh... Vamos, compadre, valor. Sobrino... Acá tengo una última chelita. La última chelita, sí, hermano. Para el valor, para el valor. Gracias. Gracias. Sobrino... La verdad que... ¿Qué fue? Se nos acabó la plata. ¡Sí! ¡Ahora tengo plata! ¡Como Juli, mi espia! ¡Ahora tengo plata! ¡Como el bombardeo! ¡Tengo plata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena broma, tío! ¿Cómo se van a quedar sin plata, pey, ape? No es broma, sobrino. Joel, la constructora nos cerró el caño y no podemos sacar ni un sol más. Bien que lo dicen para no hacerme el préstamo, ya, pey. Por generoso estoy en problemas. Fui demasiado complaciente con la familia. Viajecitos, ropa, joyas, carros. Y nosotros pensábamos que la constructora podía solventar nuestros gastos, pero... Pero como dice la canción, todo tiene su final y nada dura para siempre. Entonces es... ¿Es verdura? ¿Entiendes ahora por qué necesitamos que aceptes ese contrato, sobrino? Solo tú puedes salvarnos de la miseria. Sí, y quizás hasta de la cárcel. Mami. Mami. Piensa. Conociendo a la señora Isabela, ¿tú crees que va a serlo o no? ¿Por qué mejor no te concentras en tu viaje, a la espiral? Sí, mami. Recuerda que ese viaje va a ser alrededor del mundo. Tenemos que tener grandes atuendos. Mira, cuando vayamos a Roma, tenemos que vestirnos de romana. ¡Jamás! ¡Yo nunca me vestiré de mesalina! A ver, a ver, mami. Pero sí te puedes vestir de María Antonieta, mami. Y yo de bailarina de cancan. ¿Y si vamos a la madre patria? ¿Nos vestimos de pañuelita? ¡Ah, de gitanía! ¡Branca! ¡Qué lindo! ¡Ay, gracias a ti! ¡Gracias por hacerme entrar en razón! ¡Tú sí me entiendes, hijo! ¡Yo sí, mami! ¡Por supuesto! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Qué me importa de esa gente, de esas arpías que digan lo que les dé la gana! Nosotros nos tenemos que concentrar en nuestro viaje alrededor del mundo. Total, todo lo que digan, no es cierto. ¡No es cierto, mamá! ¡Mírala cómo botan las alajas así de coqueta! ¡Nos vamos al centro comercial! ¡Vamos a buscar plata! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Empasen mi cartera, chicas! ¡Gracias por eso! ¡Relájense, por favor! ¡Vamos, mamá! ¡Imagínate, mamá! ¡Es un dulcecito de azúcar, mamá! Bueno, al menos convencimos a mi abuelita. Mamá, nosotras no vamos a ir a ese viaje, ¿no? ¿Tú quieres ir? ¡No! ¡Ya somos dos! Y me imagino que la razón por la cual no quieres dar la vuelta al mundo con tu abuela, tiene un nombre. Y es Gustavo Adolfo. Sí, imagínate bien. Ay, mamá, no sé qué hacer con él. ¿Por qué la vida es tan complicada? ¡Cárcel! ¿Canadá? Hermano, ¿no crees que exageras un poco? Le estoy poniendo un poquito de drama para impresionarlo al judíl y que acepte el contrato. ¡Te escuché, Barrabás! La verdad, sobrino, es que no tenemos plata y la familia todavía no lo sabe. Claro, claro. Si mi viejita se entera que no puedo darle ese viaje por el mundo con el que tanto sueño. Sí, ustedes pretenden que yo me sacrifique, claro, ¿no? Para que la familia siga gastando lo que nos tiene. Algo así, algo así. Sí, sí, sí. Algo así. Lo siento, tío, pero no voy a aceptar. ¡Qué pejujín! Mira, piense en las ecuatorianas. No, no, Barrabás, por favor, no me hable de mujeres ahorita, ya que no tengo cabeza por esas cosas. Sobrino, no siempre vas a estar inválido. ¡Claro! Si no me hubiese ido a Bolivia, en estos momentos Fernandita no estaría con el gringo atrasador. No hubiese perdido a la mujer que amo. Ya caí, ya caí. Tú no te vas a Ecuador por Fernand... ¿Sí, pe? Uy, no. Tú sí estás grave. Ya pejujín, échale tierra. Ella ahora está con el gringo atrasador. No, no, no. Pero por eso mismo, pe. De repente se lleno el estadio nacional y edito a los cuatro vientos que quiero estar con ella. De repente ella recapacita y regresa conmigo, pues, ¿no? ¿Ah? Entonces... ¿No vas a aceptar ese contrato millonario a Ecuador? No. Pues no se preocupen, no se preocupen que ahí tengo una platita ahorrada con la que los puedo ayudar. ¿En serio? Sí. Ya, ya, ya. Cerrado. ¿Cuántos fajitos nos puedes dar? Fajos. ¡Claro! Fajos. O sea, cada fajo contiene como mínimo unos diez mil dólares. Es así como hemos estado manejando la economía en esta casa. Por fajos. Ahora entiendo por qué se quedaron sin billetes, pe. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo tanta plata, pero sí les puedo prestar unos... unos quinientos coquitos, pues, ¿no? ¿Ah? Quinientos cocos bien tacaños. Ya, 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 ya. Nada de sangrar a mi sobrino. En cuanto a lo que te he dicho, discreción total. Nadie se puede enterar. Tío. Ah. ¿No crees que sea mejor que le digas a la familia cuál es nuestra verdadera situación económica? No, no tengo corazón para decírselo, sobrino. A propósito, a mi viejita le dimos el último fajo que teníamos, compañero. ¿Qué? ¿Tú crees que ya se lo haya gastado? Ay, mi Grace, si yo fuera tú... Sí, mamá. Ya sé lo que me vas a decir. Si yo fuera tú, me olvidaría de una buena vez de ese chico. ¿No crees que es lo mejor, hija? No. Gustavo Adolfo no tiene la culpa de nada. No sé si creerle o no. Mamá, él solamente intentó ayudarnos. ¿Cómo? ¿Alertando a la estafadora de Maver Wilson? A ver, contéstame, ¿del lado de quién se va a poner él? ¿De nosotros la pobre familia estafada o de su familia que son los estafadores? Hija, Gustavo Adolfo jamás traicionaría a su familia. Y eso te pone en desventaja, Grace. Gustavo Adolfo me ama. Esta alianza lo demuestra. Bueno, preferiría que lo demuestre con hechos. No me estás ayudando, pues. Bueno, si ayudarte es decirte sí, mi amor, todo está bien en tu relación. Lo siento, pero no puedo, hijita. Ni siquiera puedes traer a ese chico a la casa. Tienes que ir a verte con él a escondidas en un parque lejos de las lomas. Ah, Grace. Ese chico ha cometido demasiados errores. Raúl también, y tú sigues con él. Un momentito. Raúl no ha estafado a nadie. Gustavo Adolfo tampoco, mamá. Sí, fue un idiota, debió avisarnos. Pero se equivocó, pues. Todos cometemos errores. Ok. Entonces, si estás tan segura de lo que sientes por Gustavo Adolfo, ¿por qué me dices que no sabes qué hacer con él? No, 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 no. Hay que ver mi llamasucha. Mira en Instagram. Sólo por vueltas very. Rcómo. Eh, vamos. ¡Gracias!